Sí, bueno, hola amigos de Telemax. Sí, este ha sido un año muy productivo para mí. Tuvimos una etapa de preparación muy buena, yo considero. Estamos ahorita en Alemania. Desde el año pasado nos fuimos. El año pasado fue un proceso como de adaptación, de conocer al entorno otra vez, al coach, entendernos. Y este año las cosas han dado bien. Estuvimos en la tercera competencia de la temporada. Saltamos 2.30, que fue la marca para Juegos Olímpicos. Y en sí, o sea, no hemos hecho muchas competencias, pero hasta ahora las cosas muy bien, me siento fuerte, me siento de buena forma. Y pues estoy contento como se va a dar la temporada, ¿no?